Ser sacerdote no vale la pena, vale la vida. Benedicto XVI La diócesis de Santiago de Veraguas te invita a participar de La Feria Familiar Liburiana El sábado 20 de julio en las instalaciones de nuestro seminario diocesano San Liborio Iniciando con la celebración de la Eucaristía y Novena a San Liborio a las 8 am Seguido el juego inaugural entre los sacerdotes y el equipo invitado Que dará inicio a la Copa San Liborio Durante el día tendremos Presentaciones artísticas y folclóricas Venta de comidas y refrescos Venta de plantas y productos Juegos infantiles Jugará la gran tómbola de Una novilla Un cerdo Dos bicicletas Un televisor Y premio sorpresa Entrada general Un balboa Participa y apoya la formación de los futuros sacerdotes ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!